Soy hace tiempo la soltera, la de amantes de ocasión Ay, no jugues ni manera, no tengo fobia al amor Simplemente ando ligera, ya con unas cuantas penas Que me hacen ser la rata que le roba algún ratón Yo sí estoy pa' darme toda, toditita cada día Ya no estoy pa' andar de joda, ni pa' hacérmela más fría Solo quiero lo que todas se merecen en la vida Y si no me quedo sola Yo busco que me quieras libre y sin invento Tratándome la pena que no me hagan cuento Quitándome la ropa, comiéndome el cuerpo Queréndome completa con mis mil defectos Ya estoy pa' darme toda, toditita cada día Ay, ya yo estuve de joda, me quedo hice a la más fría Solo quiero lo que todas se merecen en la vida Y si no me quedo sola No voy a esperarme a que sea mañana Voy a disfrutarme solita y en la cama Yo voy a quererme con quien me dé la gana Y si es que no llega, tampoco pasa nada Que yo me quedo sola, solita, sola Enamórame y quiéreme Y si no vete y solo déjame Sola, solita, sola Quiero un amor de una abuela De los que valen la pena Si no me quedo soltera Sola, solita, sola No me vengan con sus cuentos Que si amor no es tan descuento Sola, solita, sola Solita me quedé Y todo me ha salido bien Solo quiero lo que todas se merecen en la vida Y si no me quedo sola